El Sentimento y el Sabor Tu Grupo Los Ángeles Los Bolívaros Y seguimos con los éxitos Con el Rudy García En Manhattan Y aquí el Paguerrero Porque si dicen que el amor Es lo mejor que existe A mí siempre me ha hecho sufrir Mi alma se resiste Y ser herido otra vez No creo que lo aguante A veces pienso que es mejor No tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste en tu amor? El día que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya no he podido comprobar Me ando mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso Me sirve el corazón Y una vez más Vuelve el que representa La Dinastía Pávila S. Spike En el Bronx Nueva York Y esta se va Para mi pequeña Magi Records La que representa A las galácticas del sabor Por qué si dicen que el amor Es lo mejor que existe A mí siempre me ha hecho sufrir Mi alma se resiste Y ser herido otra vez No creo que lo aguante A veces pienso que es mejor No tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste en tu amor? El día que dijiste adiós Mi corazón es un dolor Ya no he podido comprobar Me ando mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso Me sirve el corazón Otro éxito Para el que representa Aquilpa Guerrero Juan Carlos Y su flaquita Lili En Manhattan, Nueva York Otro éxito de mi carnal Lalo Hernández Y los padrinos de la cumbia